En particular, el grupo ha demostrado recientemente su popularidad a través de cameos inesperados en algunos de los K-dramas más queridos, incluidos a Business Proposal, Hospital Playlist, Fecha en la Oficina, Hospital Playlist, Doctores Talentosos, recientemente, los internautas notaron una escena en la que BTS fue mencionado repentinamente en Our Blues. Este K-drama ha recibido mucho amor y ha llamado especialmente la atención cuando se trata de la pareja de la vida real Shin Mina y Kim Woo Bin. El drama sigue la vida de diferentes personas en diferentes momentos de sus vidas y se desarrolla en la isla de Yeyu, incluso antes de que el K-drama comenzara a transmitirse. BTS se vinculó al proyecto cuando se anunció que el miembro Jimin cantaría la banda sonora del drama. Aunque la canción completa aún no se ha lanzado, ARMY ha compartido su entusiasmo. El 9 de abril, Our Blues emitió su primer episodio y rápidamente recibió muchos elogios de los internautas de todo el mundo. Sin embargo, ARMY notó algo especial sobre el episodio que involucró a BTS en una escena en un autobús con estudiantes. Después de mirar más de cerca, ARMY notó que el nombre de cada estudiante es el nombre real de los miembros de BTS. Dado que la serie solo se estrenó durante un episodio, los internautas se preguntan si podría haber más cameos, papeles de invitados, solo una aparición fugaz de una celebridad en un trabajo, de BTS en el futuro. Punto.